Quiero preguntarte algo, ¿en qué te enfocas? ¿en la salud o en la enfermedad? Hay momentos en la vida donde, en medio de los quebrantos de salud, la atención se enfoca en exceso en la enfermedad a través de cuestionamientos que llevan al deterioro del estado mental y por ende también del estado físico. Es necesario, ante las diferentes circunstancias, centrarse en aquello en lo que se puede trabajar para mejorar y preservar el estado de salud. Te propongo que te enfoques en la salud. Enfocarse en la salud, en mi concepto, es tener en cuenta cuatro bases importantes, que son la alimentación e hidratación adecuada, el descanso, el movimiento y las creencias. ¿En qué consisten precisamente estas creencias? Estas creencias es lo que tú dices constantemente acerca de las cosas que te pasan. No hay ningún medicamento tan potente, capaz de generar salud, sin haber hecho algún cambio en alguno de estos aspectos. Estos aspectos son importantes para empoderarse de la salud, ya que son esenciales no solo ante situaciones de enfermedad, sino en la cotidianidad para conservar en los ámbitos emocionales, físicos y mentales. Te invito a que te empoderes de tu salud, a que revises qué cambios te beneficiarían en cada uno de estos aspectos. Si quieres tener más información acerca de estos cambios, te invito a que me sigas en mis redes sociales como sanarse.es.sencillo. Gracias.